Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Aquí les dejo este, espero les guste Suscríbanse a mi canal y dejen sus likes El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Aquí tengo un puño de tierra en la mano queridos hermanos Nunca se dejen humillar por nadie Debemos de amarnos y querernos como Dios nos lo mandó Como Dios nos lo manda Y nunca, nunca dejar Nunca dejar de hacer algún favor por alguien Si podemos hacerlo Y tratarnos como hermanos y querernos Porque al final de cuentas amigos Todos los poderosos, todos los humildes Y todos los de este mundo Este puño de tierra que tengo en la mano Este no es el único que se van a llevar Les voy a mostrar mi outfit del día de hoy Nomás un puño de tierra ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!